Durante 10.000 años, Tierra del Fuego, la zona más austral de nuestro continente, estuvo poblada por una tribu de hombres y mujeres nómades, los Ona. Transitaban desnudos entre la naturaleza virgen de la Patagonia y vivían en perfecto equilibrio con todos los seres que la habitaban. Eran cazadores y navegantes de mares eternos, estudiaban el clima, los astros y los animales. Siempre en movimiento, recorriendo cada camino en una búsqueda constante. Con ritos sagrados, educaron a sus hijos, agradecieron a sus dioses y ahuyentaron a sus demonios. Reconocidos por la pintura en sus cuerpos fornidos, fueron hombres templados, devotos de sus familias, respetuosos de sus ancianos, amantes y protectores de las mujeres. Sus mujeres, sus madres. Esta tribu ya no existe, pero el espíritu de fuego de los Ona no se extinguió. No oui. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No se extinguió 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.